Vamos Billy, vamos Billy Buenas cabrón Llega el Tupac El que va para Tupac Buenas cabrón Ay yo wey, pinche Billy de mierda Y el Berguillas llega con el Oso Es el héroe y se convierte en el llano Que pendejo La mafia que... ERA CLASS AMIGO Buena cabrón No mames mira mira, está poco los pies No mames Vele Todos andamos No No mames weyes Desieti Buenas cabrón Ya, güey, no mames. Come on, Billy. Come on, Billy. La caca tuha. La caca tuha. Caca. Caca, caca. Caca, caca, caca. No, no, mames. No, mames. Come on, Billy. Come on, Billy. He's going in the middle. He's going in the middle. Yee, 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 yee. Oh, the bitch. Come on, Billy. You can't fuck up, bro. Oh, he didn't throw away, man. Good, good, good. Yee, 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 yee. Come on. Caca, caca. Caca, caca. No, mames. Chupa, perros, chupa, chupa, perros, chupa. No, mames, güey. Pichis penales. Te hubiera chido, te hubiera chido. No, mames. Si fallamos como diez entre los dos, güey. No, mames. Eso va pa'l YouTube, güey. Oye, güey. Pero... Oye, güey. Pero no, mames, güey. Tapadas, eh. No, eh, caca, güey. Un chico de tapadas, cabrón. ¿Los porteros se la rifaron? Hashtag o menos porque... fahrenales muchísimo. No, no, no... Ur... Tu, tu, tu...